Polo Polo critica nuevamente al presidente Petru, no cuida ni a su mujer Verónica. El representante a la Cámara por medio de su cuenta X comentó que en su opinión el jefe de Estado no cuida de las personas de la Colombia Profunda, y dijo que el país no ha tenido presidente en dos años. Miguel Polo Polo, congresista contrario al Gobierno Nacional, en los últimos días ha hecho varias publicaciones en las que ha criticado la gestión del Gobierno Nacional. En una de las más recientes, el representante a la Cámara dijo que el presidente Petru no cuida ni a su mujer Verónica, razón por la menos cuidar a los connacionales de la Colombia Profunda. De igual manera mencionó las inundaciones que se han presentado en el departamento de Sucre. Y es que, las autoridades de este departamento presentaron un censo preocupante tras el desbordamiento del río Cauca en el sector Carregato, donde se están realizando obras valoradas en más de 20 mil millones de dólares que no han dado resultados. Según el informe, seis municipios han reportado inundaciones, Guaranda, Mahahual, Caimito, Sucre, San Marcos y San Benito Abad. Adicionalmente en su publicación, el legislador señaló que en los dos últimos años el país no ha tenido presidente. Petru no cuida ni a su mujer Verónica, menos va a cuidar de la gente de la Colombia Profunda. Métense en la cabeza que estos dos años no tenemos presidente, tenemos es un tuitero más. ¡Qué tristeza! Dijo. El representante también cuestionó la situación en la Mojana, Sucre, criticando al gobierno por no resolver el problema del dique en el sector Carregato. ¿Cómo es posible que en un departamento donde Petru ganó ampliamente, la gente esté con el agua hasta el cuello, sus casas inundadas, los cultivos perdiéndose y el presidente no sea capaz de solucionar el problema del dique en Kergato, expresó. Polo Polo también destacó los esfuerzos de la gobernadora Lucy García, quien destinó recursos de regalías para brindar ayuda, aunque señaló que esos fondos son insuficientes. La gobernadora ya ha asignado recursos, ya se han realizado estudios y se tiene la solución, pero Petru no hace nada, criticó. Finalmente, en su post comentó lo siguiente, parece más el presidente X que el de Colombia. Señora Roa Petro Gustavo deje tanta trinadera y trabaje vago. Ya está bueno de tanta indiferencia. Puro discursos chimbos y nada de ejecución. En el contexto de las inundaciones en el departamento de Sucre, la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo, con el apoyo de funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRT, indicaron que, hasta el 16 de mayo, el reporte oficial de afectaciones indica que hay 9 corregimientos y 29 veredas afectadas, con 2.982 familias damnificadas y 944 evacuadas. Se han visto perjudicadas 13 vías municipales, 2 puentes vehiculares y 17 peatonales, además de 245 viviendas averiadas. También se registran daños en 11 instituciones educativas, un centro de salud y 8 acueductos rurales. La afectación agrícola abarca 4.428,5 hectáreas, mientras que las afectaciones pecuarias alcanzan las 4.664 unidades. Ante lo expuesto, la gobernadora de Sucre, Lucy García, renovó su llamado al Gobierno Nacional y al director de la UNGR, Carlos Carillo, para que se involucren en la situación y concreten el cierre definitivo de Caragato, una solicitud urgente de los habitantes de los municipios afectados. Además de este panorama, se han reportado inundaciones en los municipios de Ayapel, Córdoba y San Jacinto del Cauca, Bolívar, debido a la creciente del río Cauca. Por otro lado, el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes de igual manera criticó recientemente la erradicación de la ponencia pensional. Se acaba de erradicar el nefasto informe de ponencia pensional en la Comisión Séptima, de manos del exguerrillero Germán Gómez que hizo parte del Frente 41 que operó en la Serranía del Perija, y de manos de la ministra socialista amiga de Chávez, que mete a su hijo a trabajar en el mismo gobierno en el que ella es autoridad. Si esos son los que erradican, imagínense cómo será la reforma. Estamos listos para dar la pelea, dijo.